terminamos el proceso ya luego de dejarlo calentar y revolver durante una hora con los más netos y nos disponemos a dar caldos este es de ajo o se lo vamos al primero este es el ajo este es de sávila y este es de guayaba sávila ajo guayaba donde están los cerritos? los empacamos pero con la pipeta una pipeta sulipata a ver si usted quiere este si es grumoso mira para los rótulos ay se me fue el imán ah fue para la chat no se ve no ya a ver está el sulipata bueno y después de esto que? esto es lo que se lleva a caracterizar ahí es correcto ya toca llevarlo a caracterizar para fotografiar las nanopartículas pero pongámosle las etiquetas una inicialita ya 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 ya